Bueno, yo siempre lo he dicho y creo que da igual el deporte que hagas, da igual las aspiraciones que tengas, si tienes un sueño y tienes un objetivo, lucha, porque todo se consigue en esta área, da igual cuánto tardes en conseguirlo, lo importante es luchar y que cuando luches disfrutes de ese camino. Pues Ingrid, desde luego te damos las gracias por habernos atendido por un lado, pero además desearte la mejor y más pronta recuperación y que toda la suerte del mundo para verte cuanto antes, dentro de lo que, como tú decías, bien recuperada, bien hecho ese trabajo de recuperación, pero verte cuanto antes de nuevo corriendo por un campo de rugby. Muchísimas gracias a vosotros por dar visibilidad ya no solo a mí y al deporte, sino a todo el deporte femenino. Gracias a ti. Acabamos así la entrevista de la semana con Ingrid Algar, deseándole, como decíamos, toda la suerte del mundo. Seguimos en el programa en tiempo femenino, seguimos con la Agenda Deportiva. Agenda Deportiva Y cerramos el programa de hoy de tiempo en femenino en Plaza Radio después de esta entrevista con Ingrid Algar, haciendo un repaso, apuntando lo que sucederá en los próximos días. Nos vamos a tres deportes en concreto, nos vamos por ejemplo al hockey hierba. Decíamos, se disputan las semifinales de la Final Four, se jugarán las semifinales y el domingo. En la final, en el caso de las semifinales, se disputarán todas en las instalaciones del Club Vergara. El Club Vergara jugará contra el Junior y en el partido, que sí que hay representación valenciana, el Club de Campo Complutense. En el Club de Campo juegan Amparo Gil y Elisa Gil, las hermanas Gil Bayarri. Y en el Complutense, en el SPV, en la Complu, Lola Riera. Por otro lado, en balonmano de HF, en la última jornada de HF, de balonmano femenino, el Cañamelar Valencia recibirá rincón fértil de Málaga a las 4. El Elche Mustang se encontrará, en este caso, contra el Morbedre Sagunto, en Carrusa a las 4. Y el balonmano Castellón se va a Galicia, se va a jugar contra Porriño. Y en el caso del fútbol, dos citas. En el caso del viernes, 18-45 desde Guadalajara, partido de preparación de la selección española para el Mundial, España-Camerún. Y, evidentemente, la gran cita del fin de semana, en el caso del fútbol, va a estar el sábado a las 6, en esa final de la Champions, entre el Lyon y el FC Barcelona. En el FC Barcelona tenemos a Sandra Paños, la portera alicantina, y a Gemma Gil y la jugadora castellonense. Que, en todo caso, tendrá este partido la titularía de Sandra Paños en una final que se espera. Que ya de por sí es histórica, porque nunca antes un club español había estado en una final de Champions. Lo consigue el Barça y hay, además, en esa plantilla, dos jugadoras de la Comunidad Valenciana. Cerramos aquí el programa de tiempo femenino de esta semana. Les agradecemos su atención y les emplazamos, evidentemente, a que nos escuchen la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí. Saludos. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.